bienvenidos amigos del canal a que se está liando en twitter y es que este periodista carraquita que atacó a antonio y flores que incluso le dijo maltrata tal como ya sabéis pues ahora se está dedicando a contestar y bueno a intentar dar zascas no porque se está viendo muy apoyado por una marea de gente fucsia digamos que yo lo entiendo y lo respeto pero se está viendo tan apoyado que se ha venido como muy arriba y está pues no sé dando a diestro y siniestro a ver si engorda un poquito su twitter porque es bastante cortito pero bueno el chaval pues bueno yo entiendo que se esté viniendo arriba está teniendo ahora una repercusión que le va a durar yo creo que ya el día de hoy acaba vale ya si acaso si acaso vamos a dejarte de aquí al fin de semana un poquito más de tregua pero yo creo que esto ya se acaba aquí con lo cual ve aprovechando lo poquito que te queda vale os leo vale aquí me he enterado de la cuestión porque juan pues ha escrito en twitter vale le ha respondido al periodista no sé cómo no en noelia ni su o no sé cómo se llama para no conocerme nadie se ha tirado diez minutazos hablando de mí la señora letrada refiriéndose a maica vasco me alegro de que vaya a cenar caliente gracias a mí y cuando termine de oler calzoncillo os enseño una cosita de esta señora que os va a encantar bueno en lo de los vídeos esto de hace un montón de tiempo que bueno ya ya lo ha explicado y tal y cual pasamos al de juan que responde esta señora se llama maica vasco una mujer trabajadora abogada que nadie nada ni nadie le marca su hoja de ruta y que en absoluto va a comer hoy caliente gracias a ti te recomiendo que te formes e informe y recuerda esta palabra youtube algún día me lo agradecerás pero no contento con esto este chico lo que ha hecho es subir una especie de métrica una especie de métrica de youtube como como renegando un poco de que eso vamos de que está comprando suscriptores primeramente saca como una métrica de que por cada visita consigue tantos suscriptores eso no es así puedes tener mucha visita en un vídeo y no ganar los suscriptores que dice ahí porque youtube no es matemático eso para empezar luego se va al social blade que bueno es una página web estadística oficial en la cual los suscriptores aparece de 100 en 100 entonces claro él se cree que los está comprando y desde hace año y medio dos años creo que se actualizó y ya los suscriptores no aparecen de uno en uno como antiguamente aparecen de 100 en 100 bueno dependiendo de los suscriptores que tenga aparecen de uno en uno si eres un youtuber chiquitito creo que menos de mil ya luego aparecen de 100 en 100 y si ya eres más grande aparecen de mil en mil no entonces claro él ve raro lo de 100 200 300 algunos días no que sea justo y no entiende que antes te había escrito esto juan y antes de responder con una cagada haberte informado es decir ella no los está comprando si tuve su último directo que llega a 8 mil personas simultáneamente y acaba el directo con 40 mil visitas entenderá que esté subiendo tanto porque está trabajando mucho se lo está ocurrando y tampoco entiendo eso de abogada de tarde que le has dicho y tal abogada es en el horario de que hace de abogada y por la noche precisamente por la tarde noche es cuando hace de youtuber porque es el hueco que tiene no entonces no entiendo lo de abogada de tarde no se ha querido dar sascas ahí y al final bueno es cierto que claro se está viendo con un empuje por una parte de de apoyo fusia que le han pasado los vídeos de mike estos temas y bueno pues él pues tiene que aprovechar como digo su minuto de gloria que ya digo yo creo en creo que es el último vídeo que hago sobre él a no ser que que haya escriba algo super fuera de lo común no pero vamos yo creo que ya se ha machacado demasiado la cabeza con con todos los compañeros y yo creo que ya hoy para no 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 creo que esto ni siquiera le venga bien no porque al final no queda como buen periodista que un buen periodista se le llama imparcial no que antonio david hable de ti durante dos tres minutos te mencione porque ha leído un artículo tuyo si te puedes sentar mal de acuerdo dilo y lo dice y no pasa nada antonio david porque te responde porque te ha cebado con él le has llamado maltrata tal entonces si le llamas de esa manera no querrás que te toque las palmas evidentemente pues aunque normalmente él no contesta porque entenderás que tiene muchísimas críticas al día al igual que muchísimo apoyo llega un punto que dice no no dame tu dirección y si no te la mando a tu empresa y al final es lo que va a suceder no pero bueno a lo mejor esto te da hasta más fama que lo que tú quieres no pero yo sinceramente hay cosas que creo que hay que ser un poco más imparcial sobre todo yo creo que si realmente has estudiado periodismo te dirán que tienes que ser imparcial y que tú no puedes ser la noticia para ser un buen periodista tú no puede ser el foco la noticia tiene que ser otros entonces yo creo que estás confundido de profesión dicho esto me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo